3, 2, 1, tiempo Vas a ver que ahora ya la parto en el altavoz Yo soy un caballo, ahora te pego una co Vas a ver que ahora vengo yo con hambre Yo no soy grande, pero lo que no te da el hander Te lo doy yo, pa' que veas Como yo lo especifico, yo no te critico Pero al final el gallo tiene pico Vas a ver que al final vengo Pero no soy un perro, vengo de negro hermano Así que pega osito Cállate la puta boca con tu mierda desestructurada Tienes pico porque eres drogadicto y las venas están ensanguinadas Jodido, filtra, pilla Vas a comer más banquillo que un jugador del Real Madrid Castilla Así que primo, me hablas de hander Pa' mí eres una broma como algo alicantino Pero jodido, canalla La broma no se busca afuera, la broma la tengo delante En esta batalla En esta batalla, pero te falta censura Tú deja de hablar ahora de mis estructuras Que estás hablando de droga ya por mis venas Si tu baja la repultan solo para hacer postura A ver que la pilló, a ver si tú la entiendes Que yo te rompo en el patrón, a ver si lo comprendes Que te rompo en improvisación, a ver si ya lo entiendes Aprende la lección, hermano, pasa hambre, viente ¿Qué mierda de rima es esa? Me saca la lengua pensando que eso es una promesa Si yo me voy para Barcelona y para otro país Es para representar a toda esta gente y también representarte a ti Así que, en sí, no me vengas con tonterías Insultando al tallía, pensando que aquí me postía Te lo digo de verdad, niño chiquitito, que eso no es un bigote Parece más bien el frenazo de un triciclo El frenazo de un triciclo, pero cuando entras a arrepear Tu estilo apesta, no sé qué coño manifiesta Puede que te pise, viene Calice, que ha llegado Iniesta Y lo clavo, vas a ver que al final yo domino en el free Porque sabes que en el beat te sales, no lo equivale Pero juego en el Barça con Corona, Xavi Hernández Exactamente, hermano, eres Xavi Hernández en este momento Porque te dejo retirado ¿Me llamas Iniesta, subnormal? Pues no pasa nada Soy Iniesta porque a Tenerife la llevo para el Mundial O game, sabes que soy un moribundo Con esto me voy a llevar yo al campeonato del mundo Te lo digo, así que deja de ser bobo Mongol, tú eres Cadier Puyol Saltas y te vas a romper el codo Ruido, señores Jurados 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 Tres, dos, uno Réplica, señores Hermano, soy agresivo y este es mi activismo Hasta a mis colegas que se están riendo les gusta que te hagas adomasoquismo Así que llega el talla con calité Tus estructuras memo tienen más relleno que la public de Antena 3 Antena 3, pero ahora yo sueno En tu cabeza creo que hoy ya cae un trueno Vinieron a verte los de tu barrio del Cardonal Dijeron vamos al skate para ver al tontito de los buenos Al tontito de los buenos, me apoyan porque ahora voy allí como siempre los Red Bulleros Y me vinieron nada más que a la competid en sí No para apoyarme, sino para vacilarte de ti De ti yo te pongo ahora a bailar un tango Que vas de Red Bull y no llegas a jugo de mango ¿A dónde vas cabrón si lo hago? Y al final seguro que lo estructuro y te bailo un fango Cállate la puta boca, mi rima es macabra No soy jugo de mango, tú para mí eres un chupito del sin palabras Jodido no un gol, puntal Para ti sería un Blue Trophy con 7up Con 7up hermano, tú eres un pagafanta Vas a ver que yo rapeo por la noche hasta las tantas Yo soy un chupito de la sin palabras Uno que viene caliente y te tranca la garganta Que me trago la garganta, puntal Oh, te la has pegado, ha quedado de puta madre en la instrumental Que me trago la garganta con este chupito Es un cabeza de chorlito y tu chupito lo boto Y voy a romper tu cristal Vas a romper mi cristal, es imposible Vas a ver que tu rima yo no la escribí Tú quieres romper ya mi cristal, yo ya lo sentí No puedes con esta fuerza, ya viene el rubí Que viene el rubí, si me cuento yo maravilla Si en la batalla de Semi solo eres un filtrastilla MC, mis rimas no las escribí Porque si las escribirías sería de nuevo la puta Biblia Última La puta Biblia, yo no lamento Vas a ver ahora lo que te digo, estate atento Yo paso de eso, de dioses, yo no creo en eso Me cago en el nuevo, también en el viejo testamento Tiempo Tiempo Tiempo, señores Réplica Réplica otra vez Réplica otra vez Réplica otra vez A mi izquierda a poco, a mi derecha estás llegando 3, 2, 1 Réplica señores Réplica Réplica Tiempo Tú quieres venir contra mí Pero te traigo el calor Tan solo el dolor Sin pleno insofoco Una vez te disloco Y esa mierda mola Pero no me ganas tirando estructuras Solo de carambola Hermanito lo que te disloco va a ser la lengua Ah no mentira Que con la coca se te disloca sola Pero que coca es un normal Si al final yo creo detrás de tu nombre Tú te escondes No hables de coca Si estás en el M Y estás intentando salir yendo a Proyecto Hombre Exactamente A Proyecto Hombre Que me lo diría Tú con ese retraso seguro que te vas a psiquiatría La M de droguita Esa es la M del TAP Pero lo tuyo es M de mariquita Ok Pero al final tú evitas el roce Vas a ver que ahora yo te pego un par de cose Estoy en cicatría Chiquita tontería Porque veo en la República Solo escucho ya voces Exactamente Escucha las del TASGIA Como llega la Nacional Y con España Allí ya ganaría Te lo digo de verdad Y va a ser tu muerte Si TASGIA está en psiquiatría Porque es un asesino parecido a Aníbal Lester Aníbal Lester Dentro de algo Pero al final cuando rapeo Yo soy obvio Y simplemente tan solo eres un trastornado Un simple pringado Que se ha escapado del manicomio Vengo desde el manicomio obvia Para venir acá Y para cagarme en tu trayectoria Así que te follo Mendoidos en el ámbito Giovanni dentro de tu equipo Fijo que le atas las ligas Al puto árbitro TIEMPO No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Señores un ruido por favor El símbolo de la réplica 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 A un patrón solo El símbolo de la réplica A mi izquierda un poco A mi derecha TASGIA En 3, 2, 1 Pasa un poco señores Réplica Réplica